10 per la 1, uff, nos llega información policial, tengo que sumar a Diego Muñoz, usted sabe que pasan noticias, no las podemos abandonar, pero esta es la noticia que trata de que la PDI, la Policía de Investigaciones, logra desarticular una banda, una banda delictual, que vendía droga bajo la modalidad del delivery. Aló, me trae droga, bueno, se la llevaban a distintas zonas, los pillaron, una banda muy, muy profesional en lo que hacían. Acá está Diego Muñoz para contarnos, Diego, bienvenido. Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sí, una banda criminal que vendía droga en la comuna de Providencia, precisamente en el sector de Barrio Italia, esta conocida zona de restaurantes de Bohemia, Santiago, donde precisamente además estos sujetos aprovechaban para finalmente poder llevar a cabo sus negocios ilícitos. Lo decías tú, con una modalidad bastante llamativa, mediante deliveries, y es que la banda estaba asociada con cuidadores de autos, los cuales contactaban clientes, identificaban a estos sujetos y posteriormente llamaban y decían, acá tengo un cliente, traigan la droga, vendámosla en el lugar. Esto se hacía mediante deliveries, sujetos a bordo de motocicletas que llevaban cocaína y marihuana, la vendían en esa zona y posteriormente se iban con el dinero. Funcionaron así por mucho tiempo, la PDI los investigó por casi un año y finalmente logró identificar a los sujetos que componían esta banda, también logró identificar donde finalmente guardaban la droga en distintas casas, 10 domicilios allanados en la región metropolitana y posteriormente detuvo a 12 personas involucradas en esta red de tráfico y también a 4 sujetos detenidos en flagrancia por cometer el delito de venta de droga, en este caso, como decíamos, en la comuna de Providencia. Bastante llamativo además, teniendo en cuenta la forma en que estaban organizados, lo decías tú también, el nivel de profesionalidad que llevaba a cabo esta banda para poder vender esta droga. Se encontraron en los domicilios cocaína base, clorhidrato de cocaína y también marihuana, además de armas, revólveres y 11 millones de pesos en efectivo. Un decomiso bastante llamativo que obviamente fue destacado por la policía de investigaciones. Pasemos a ver declaraciones. Esta investigación que lleva por nombre Operación Call Center y que dice relación con el tráfico de drogas en el eje del barrio Italia, en nuestra comuna de Providencia. Esta desarticulación de una organización criminal dice relación con efectivamente una estructura jerárquica liderada por ciudadanos de República Dominicana, conformada por cinco personas, ¿verdad?, que contactaban, tenían sus contactos en el sector de barrio Italia, que eran cuidadores de vehículos. Estos cuidadores de vehículos contactaban a diferentes clientes que transitaban en horario diurno y nocturno en el sector de barrio Italia y generaban la coordinación para comprar y vender droga. Bueno, quienes son los integrantes de esta banda, lo escuchábamos también en declaraciones de la PDI, cinco de ellos de nacionalidad dominicana con su situación migratoria de manera irregular. Además de esto, los demás detenidos de nacionalidad chilena, dos de ellos tenían antecedentes previos por venta de drogas también en territorio nacional. Fueron puestos a disposición de la justicia y quedaron todos en prisión preventiva con 100 días de plazo para que sigan desarrollando la investigación por parte de la Fiscalía en conjunto también con la PDI. Y bueno, como decíamos entonces, se allanaron 10 domicilios en las comunas de Pudahuel, Independencia, Ñuñoa, Santiago también y Providencia, en las cuales finalmente se guardaba esta droga que posteriormente era distribuida mediante deliveries cuando surgían compradores en el sector de barrio Italia. La gestión, que como también comentábamos, lo hacían los cuidadores de los autos en ese sector, quienes eran pieza fundamental en el desarrollo de este negocio ilícito y que también fueron detenidos algunos de ellos por actuar en flagrancia. ¿Qué comentó la Fiscalía? Vamos a pasar a revisar esas declaraciones donde entregan más detalles de cómo funcionaba esta agrupación criminal. Dale. La estructura criminal básicamente se fundaba en sujetos que eran cuidadores de vehículos, quienes captaban clientes en el sector de barrio Italia y posteriormente se colocaban en contacto con los proveedores de droga, quienes principalmente eran de nacionalidad dominicana. Se desarrolló en dos jornadas distintas la audiencia de control de detención, quedando finalmente nueve miembros de la organización en prisión preventiva y dejando su plazo investigativo de siete días. Bueno, éxito operativo entonces, la operación Calcenter, donde se logra detener a esta banda criminal que vendía droga en barrio Italia y ahí con este modus operandi bastante llamativo. Llama la atención además, obviamente, el hecho de que vendían a toda hora, no solo en la noche, sino que a plena luz del día. De hecho, las imágenes por las cuales finalmente se detiene a los integrantes de esta banda, sobre todo a quienes cuidaban autos en ese sector, muestran que no importaba la hora, mañana, tarde, noche, estaban ahí, obviamente acomodando los autos como una fachada, pero su principal negocio era la venta de droga. Un exitoso operativo entonces, Rodrigo, en el marco también de la lucha contra el crimen organizado de las diferentes comunas de la región metropolita. Sí, bueno, y encontran cocaína, marihuana, hay armas también de por medio, 11 millones de pesos que también fueron los que fueron recolectando con esta venta de droga, dos involucrados en prisión preventiva ya, cinco dominicanos, era la fuerza, el músculo de esta banda. Se hicieron allanamientos en diez domiciles en distintas comunas, Diego. Ese es el resumen de la buena historia que nos redacta bien, de manera muy clara, Diego. Ahora, ¿cómo se llega a esto? ¿Cuál es el primer hilo, amigo mío? Acá hay una denuncia de la gente, es vecinos, es un trabajo silencioso de la PDI con la Municipalidad de Providencia, porque también es súper difícil llegar, pero también es fácil acceder si uno está investigando esto y se hace pasar por un comprador y llama al delivery y el delivery llega y puede seguirle la línea. Entonces, es súper importante saber desde dónde nace la raíz de esta investigación, Diego. Son trabajos multisectoriales, Rodrigo. Obviamente, las denuncias ciudadanas son clave, pero también lo que comentabas tú, la presencia acá, por ejemplo, de agentes encubiertos que se hacen pasar por compradores para finalmente poder identificar a los vendedores en flagrancia, en el momento en que están entregando la droga. Y acá no basta muchas veces con quedarse solo con el vendedor. En estos casos, los cuidadores de auto, por ejemplo, que solicitaban que les trajeran la cocaína y la marihuana por delivery para poder entregarla, sino que también ir más allá. ¿Quién está detrás de esta venta? ¿Cuál es el grupo que organiza toda esta situación? Y eso es lo que se logra hacer en este operativo y por lo mismo se logra llegar a estas 10 casas donde se acopiaba la droga. Ojo con este detalle. El call center no tenía un punto fijo de funcionamiento, sino que era indeterminado el lugar donde, por ejemplo, cierto día estaba la droga. Entonces podía venir un día el delivery desde la comuna de Santiago, otro día desde Pudahuel y así, como decíamos, las 10 casas entonces eran fundamentales porque ahí no solo se guardaba la droga, sino que algunas funcionaban como centro de operaciones, pero que iban variando, lo que hacía más difícil además que la BDI finalmente pudiera capturarlos. Exactamente. Bueno, es un procedimiento que están trabajando y harto a personal encubierto también que es súper útil para llevar a cabo estas investigaciones. Diego, un abrazo grande.